Hola, soy Helen López, asistente directora de la Oficina de Emergencias y Manejo del Gobernador Brown. Ahora estamos aquí en el centro local de asistencia. Como ustedes saben, el incendio CAR ha impactado a muchas familias y al contado de Shasta. Se ha estabilizado un centro local de asistencia donde hay mucha información en la recuperación, información para que se les aporte ayuda, y aquí hay varias agencias estatales, locales y también organizaciones de no sin lucro. El centro local está ubicado en la Shasta High School en el 2500 Eureka Way and Reading. Está abierto de hoy hasta el 8 de agosto de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. El centro es un lugar muy seguro, donde hay mucha información. Les invitamos a que vengan al centro, a que vean qué tipo de información y ayuda se les puede aportar. Gracias.